¿Pastor? ¿Pastor Rocha es usted? Sí, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vine a comprar pan, ¿qué pasó? Pero, pastor, esto no es una panadería, pastor. Ah, ¿verdad, po? Por eso no vendían dobladitas, po. Por eso no... Ah, bueno. Ya, sé que yo siempre me he caracterizado por ser verdadero, por ser honesto. Hijo, mira, lo que pasó es que este es un hotel. Como mañana, el 14 de febrero, tenía que hacer una reserva, pero estaba caída la página. Entonces tenía dos opciones. O lo reservaba por WhatsApp, pero en WhatsApp no te aceptaba el grupón. Entonces vine acá a reclamar. ¿Qué pasa? Yo soy cliente frecuente, hijo. Yo vengo desde los 15 años a estos lugares. ¿Te digo algo? Aquí te regalan dos tragos gratis y maní, maní salado. Por eso, como vengo tanto año, yo soy hipertenso por tanto maní salado que me he embutido, hijo. Yo casi no tengo pancreas, hijo. El otro día tiré así un cálculo, compañero. Por tanto, venir acá. Pastor, pero... Pero usted no tiene casa. Sí, pero está mi señora, hijo. Está mi señora. ¿Cómo querés que la haga? Pero, ¿cómo, pastor? ¿Usted...? Ah, no, no. Está por la yuta, quédate callado. Bueno, aparte, es que en mi casa yo no tengo este espejo grandote. Yo no tengo jacuzzi, hijo. Entonces tengo que venir a estas cosas para motivarme. Yo me tengo que motivar con algo. Pero, pastor, ¿esto no es un lugar que frecuente personas como usted, pastor? ¿Vos no me vayas a decir a mí dónde tener sexualidad, hijo? Ya, aparte, aquí todos lo hacemos espiritual. En el jacuzzi hacemos lavamiento de pie. Después terminamos orando por los alimentos que nos vamos a servir. En este caso, nosotros. Ya, ya, hijo. Ponte vivo. Mañana 14 de febrero. Porque mañana no me la pierdo. Mañana no me quedo sin... ¿Ah? ¿Tú qué es el tiempo? Mañana no puedo quedarme sin... ¿Ah? ¿Por si me sale algo? ¿Ah? Bendiciones. De las sin patas siempre. Vos a protección.